He de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Que nunca he llorado ¿Qué es la libertad? Otra negra nube viene Arrancarme el corazón Con su lluvia de platino Guillotina del amor Ya no quiero más mentiras Con collares de emoción Solo quiero despertarme En el sueño de morir Dame un cielo Donde pueda Arañar la libertad Dame un cielo Donde pueda Besará la oscuridad Que brillantes son las calles Cuando el lápido se va Negros lloro Enamorados Cuando el sol Se empieza a arcar Ya no quiero Más mentiras Compostitos De ilusión Solo quiero Solo quiero despertarme En el sueño En el sueño De morir La libertad Es la cárcel Más grande De todas las cárcel De todas las cárcel De todas las cárcel Mis pestañas Más grande Más grande De todas las cárcel De todas las cárcel De todas las cárcel De todas las cárcel Más grande La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles.